Para conocer esta información nos vamos con los ganadores y perdedores del día de hoy. Nos acompañan Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Blackwell Street Capital y Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Susana. Susana, buenas tardes. Pues Jacobo, ayer presentó su reporte trimestral Micron Technology. ¿Qué nos dices al respecto? Así es, Susana, efectivamente. De hecho, el precio de la acción el día de hoy cayó casi un 3%. Ayer se conocieron las cifras trimestrales de la empresa, lo cual presentó resultados que superaron las expectativas. Una ganancia por acción arriba del 3.5 veces contra el 3.32 que se esperaba. Y también los ingresos superaron los 8 mil millones de dólares. En este concepto también se superaron las expectativas. Estas cifras provocaron que todavía el día de ayer en el After Hours el precio llegara a subir más de un 2%. Pero posteriormente los precios se tornaron negativos cuando la empresa publicó su guía para el trimestre siguiente. Aquí hay que destacar que las ventas y las ganancias pues obviamente están por debajo de lo que estimaban los analistas. El CEO de la empresa está comentando que el futuro es bastante retador, así es como se presenta, debido a que los fabricantes de computadora no están comprando los suficientes chips. Es decir, está habiendo una disminución en la demanda. Incluso este problema pues pudiera alargarse por unos cuantos trimestres más. De esta manera hay que considerar que el precio de la acción ha caído alrededor de un 25% tan solo de mayo a la fecha. Y es que los analistas también están considerando que el sector pudiera estar frenando o presentando una desaceleración importante. Aún así hay que decir que los resultados de la empresa han sido bastante buenos. Incluso se alcanzaron récord en cuanto a ingresos y al flujo libre de efectivo. Además de que las valuaciones están sumamente baratas de la empresa. O sea, el PU está alrededor de cuatro veces. Además la empresa también ha dado señales de que pudiera estar intensificando su programa de recompra de acciones por lo que sí se ve como una buena opción con visión de mediano y largo plazo. Y este reporte es importante porque de alguna manera nos refleja cómo se estarán comportando los inversionistas hacia el siguiente año cuando la mayoría de las empresas estén presentando sus resultados trimestrales. Bien, pues Carlos, en la semana en otros temas siguieron las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a este acuerdo comercial? Susana, como tú sabes, la próxima semana ya es la última semana para que Donald Trump mande la propuesta de lo que será el Tratado de Libre Comercio a su Congreso y ya deberá estar impreso. Solamente falta Canadá. Canadá no tenía problemas con la mano de obra barata, pero sí tenía problemas con que no quiere que Estados Unidos le imponga ningún tipo de arancel a cualquier cantidad de autos que se hagan en Canadá y que luego pase en Estados Unidos. Para México, el tiempo pasa, el tiempo pasa y lo más importante es que Estados Unidos mande ese acuerdo al Congreso. Ahorita que Trump todavía tiene mayoría, ahorita que en el Congreso mexicano está la buena voluntad para que él mismo se ratifique y que el próximo 29 de noviembre se firme finalmente este acuerdo trilateral, esperamos, y si no, por lo menos bilateral. Para México en este momento lo más importante es que tengamos un acuerdo de libre comercio. Creo que los mercados están conscientes de ello y por eso el tipo de cambio está por debajo de los 19 pesos. Podría llegar a 18.50 si Canadá se acerca al Tratado de Libre Comercio, lo acepta, que es muy probable que así sea, aunque haya ahorita rispidez. Creemos que sí va a ser un acuerdo trilateral. Y bueno, eso deberá de llevar el tipo de cambio hacia 18.50 la próxima semana. Bien, pues Jacobo, en la semana el Dow Jones presentó fuertes ganancias mientras que el Nasdaq se quedó rezagado. ¿A qué se debe esto? Sí, efectivamente es algo curioso. Ha habido una disminución en cuanto a la correlación de empresas del sector tecnología con otros sectores. Hay que decir que en la semana, justo lo comentabas, el Dow Jones alcanzó máximos históricos, aquellos máximos que se alcanzaron en el mes de enero. Y tan solo en esta semana, el índice Dow subió más de un 2%, mientras que el Nasdaq se mantuvo ahí bastante flat. Hay que considerar que algunas empresas del sector tecnológico han estado en el ojo del huracán. Están las comparecencias que se están presentando en Europa por temas de datos de usuarios. Aquí mencionamos Facebook, por ejemplo, Google, Amazon. Y también hay que decir que a finales de mes se va a presentar una recomposición del sector como tal. Entonces, por eso yo creo que está habiendo movimientos ahí bastante diversos en cuanto al sector tecnológico. Los inversionistas están buscando activos con menor volatilidad. Eso es más que claro. Incluso nosotros creemos que se está presentando un cambio del tipo de emisoras basado en la estrategia de factores. Es decir, estamos pasando de preferir empresas que tenían momentum a preferir empresas de valor o el value investing, que se le conoce así. Hay que recordar que las empresas de valor son aquellas que presentan cierto descuento de la acción con respecto a los fundamentales de la empresa. Entonces, si consideramos esta recomposición de estrategias, nosotros estamos viendo muy atractivo el sector financiero principalmente. Tiene unas valuaciones bastante baratas en relación a otros sectores. Y también mencionamos ahí empresas del sector de salud y energía. Creemos que las empresas del sector tecnológico van a seguir generando buenos retornos, pero sí consideraríamos una buena idea incluir empresas de otros sectores, como los que te comentaba, sobre todo para diversificar un portafolio de inversión, de esta manera disminuir el riesgo, pero también para buscar esos excedentes de retorno. Bien, pues Carlos, por otro lado, en la semana el bono de 10 años de Estados Unidos regresó por encima de 3%. ¿Seguirán subiendo las tasas de interés? Fíjate que la próxima semana, el 26, el miércoles, hay reunión de la FED y ya el mercado está descontando que Estados Unidos va a subir su tasa de interés hacia 2%. Lo más importante es que para la reunión de diciembre estamos esperando que nuevamente suba la tasa de interés a 2.25 y en el 2019 suba en tres ocasiones su tasa de interés. Esto significa que en 2019 Estados Unidos terminará alrededor de 3% su tasa de referencia. El bono de 10 años, que es el bono más usado para todos los proyectos de inversión de largo plazo a nivel mundial, va a terminar 2019 en 4%, desde el 3% actual, irá subiendo conforme la FED vaya subiendo su tasa, poco a poco. Por eso es que estamos recomendando plazos cortos, invertir en plazos cortos porque en plazos largos vamos a dejar de ganar dinero. Los mercados están conscientes de esa situación, se están encareciendo los créditos, se están encareciendo los costos financieros para todas las emisoras que cotizan en las bolsas de valores. Ello va a reducir las ganancias esperadas en los próximos 18 meses. Y bueno, podríamos ver un ajuste interesante en los mercados bursátiles de todo el mundo. Para México, después del 26 viene el 4 de octubre, con Banco de México. Nosotros estamos estimando que sí va a subir su tasa a 8% el próximo 4 de octubre, Banco de México. Y bueno, consideramos que eso va a dificultar el paso de la economía, la marcha de la economía, y sobre todo va a seguir desacelerando el consumo de bienes duraderos y obviamente el sector construcción, el sector automotriz. Entonces, bueno, se acabaron los tiempos de tasas de interés bajas y vamos hacia tiempos de tasas de interés un poco más altas. Bien, pues ya veremos en la próxima reunión de Política Monetaria. Muchas gracias por el análisis de hoy. Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Carlos López Jones, editor y jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Muy buenas tardes.